y esa dicha cantidad de estrellas cambia y los únicos niveles en donde y como tal se puede entrar desde un inicio son de bombón battlefield y el banish cap solo que pues estos niveles obviamente también están randomizados y dependiendo de lo que sea de acá es lo que vamos a ir viendo y hemos dado inicio con el match y empezamos con él y yo me encargo y creo que hay un problema con la fita así que en lo que yo me encargo puedes ir no sé hablando de qué es lo que sucede con ambos runners bueno pues aquí tenemos ccm para empezar algo a pueblo le ha tocado un muy mal de spawn así que toca suicidarse salir del mapa lo que hay mientras que ni aquí puede coger una estrella uff esto es malísimo muy mal estar de esto win mario verde rainbow en ccm muy malo ni aquí que cae también vamos a ver win mario verde rainbow wet drywall este es muy bueno aquí vemos bublo intentando cajas tiene una estrella suelta la coge y que tenemos la primera estrella ya lo que al parecer el sistema tuvo un pequeño conflicto con el fit de raf arquero pero dentro de unos segundos ya lo vamos a tener de regreso y por ejemplo ya no puse tensión en los niveles ni aquí en bbh ahora está yendo por la estrella suelta mientras que bublo está en el lathal lavaland cogiendo la suelta también de momento todo estándar bublo por delante de momento y bueno vemos que el lathal lavaland nos lleva al metal cap uff metal mario esta entre estrellas no merece la pena pero de ninguna de las maneras a menos que estén las monedas extremadamente bien desde mi punto de vista yo creo que no merece la pena la vemos imágenes por parte de raf arquero ya estamos bien oogers en el chat aunque creo que no tenemos el emoto raf arquero ahí fallando el culetazo para coger a este rápidamente y ni a que que sigue ahí pegadito de momento igualada la cosa descubriendo mundos ahí está se me había olvidado de ser la baland metal vale lo que ni aquí ha encontrado heysim escape en la entrada de jolly roger bay y algo que se ha notado mucho en este nivel en los randomizers es que en la zona del agua llegan a aparecer una buena cantidad de estrellas que ya están espauneadas así que esto podría ser una muy buena oportunidad ni aquí quien le ha sacado una pequeña ventaja a a bublo y raf arquero mientras que bublo y desea arriesgarse no bublo ok eso sí es algo un poquito arriesgado y regularmente la decisión no consideremos que no son 30 estrellas y para esto pues es obviamente una meta más corta así que este tipo de estrellas que consumen un poquito más de tiempo en poder obtenerlas no es lo más recomendado y ahora en la entrada de heysim escape bub lo ha encontrado en el banish que inmediatamente fuera obviamente un mapa que no queremos ver en ningún momento la única la única utilidad activar la banish cap y poco más a menos que estén las monedas muy bien colocadas que bueno tampoco yo creo que rente demasiado pero bueno y raf arquero que sigue haciendo metal y se va ufff estaba a punto ahí de de hacer el misplay yéndose para abajo a punto ahí de la primera. Ahí está, secretos para Nyaki en Tiny Huge Island. Falta el último que está un poquito escondido, a ver dónde está. Ahí está, ya lo he encontrado. Tiene una zona un poco... un poco malilla. Y el spam bueno, pero lo tiene complicado ahí. Se ha quemado. Y se va para abajo Nyaki al final. Como le ha fastidiado ahí el fuego. Bueno, nos vamos a TTM en Tiny Huge. Buen mapa, como siempre. Muy top tier. Bublo en Lizard Lavaland. No ha ido al volcán de momento. Está diciendo hacer los Bullish. Vale, sí. Al final pago adentro. Nyaki cogiendo una de las estrellas sueltas. Y bueno, ahora vemos un desafortunadamente con Bublo. Trató de ir por las estrellas que se encontraban dentro del volcán. Al final ha muerto. Así que bueno, desafortunadamente no tuvo unas buenas oportunidades ahí. Y ahora ha encontrado el primer Bowser. Creo que fue en la entrada de... de Sandland. No estaba mirando hasta. No, yo tampoco. Yo dando aquí... SSL. Bueno, aquí todo en detalle. SSL era, creo. Bueno, vamos a dejar la... Sí, el Sandland. El nivel del desierto. Y ahora vemos que Bublo ha encontrado Bomb Boom Battlefield. Así que... Bueno, aquí puede aprovechar bastante. Cogiendo luego una Wet Dry Wall. Creo que era la primera... Ah, no. Mentira. CCM. Wet Dry Wall estaba... en Win Mario. Digo. Ok. Rafarker ha tenido muy buen spawn dentro del volcán. Lo cual ha hecho que quedara cerca de una de las dos estrellas spawnadas. Que uno encuentra dentro de este lugar. Así que... Vamos con un buen... Vamos con... Bueno, eso sí fue muy buena suerte para Rafarkero. Otra cosa que también... Se está reponiendo bastante bien. Porque iba un poquito por detrás. Pero ya se está recuperando ahí Rafa. Mientras que Niang iba a su bola de momento con seis estrellas. Muy bien. Quiere activar Vanish. Y al parecer... Creo que Bublo va también por Vanish. Vamos a ver qué nivel es el que nos lleva por Vanish. Que de hecho al principio Bublo tenía una ligera ventaja. Pero ahora... Niaki es el que va a la delantera. Con... Seis estrellas. Y esa muerte en el volcán. La ha costado claro. Y esa muerte en el volcán. La ha costado claro. De eso pues sí. No hay... Ninguna duda. Es muy malo llegar a morir en niveles o en zonas en donde podemos obtener... Estrellas fácilmente. O mejor dicho. No una menor cantidad de tiempo. Por lo que... Es un... Es algo que en definitivo a Bublo no le ha beneficiado en nada. Y vemos que Vanish nos lleva a Snowman Land. Muy buen mapa. Muy buen mapa. Excepto cuando las estrellas no quieren spawnear en donde deben. Esa es otra pregunta que tiene. Como por ejemplo... Estamos viendo que aquí con Bublo hay una estrella que está en la parte de arriba. Pero... Bueno, sin problemas. Vamos. Vamos a ver qué tanto tiempo le toma a Bublo poder alcanzar esa estrella. Si no es que esperar ahí por lo mejor spawn. Muy bien. Y... Ha tenido unos movimientos muy hábiles. Yendo por la estrella número 3 del nivel. Que es una de las estrellas ya... Spawneadas en Snowman Land. Hay un total de 3 estrellas que ya están... Que ya aparecieron por defecto en este nivel. Todo depende también del spawn del nivel. 3 estrellas, el Bully y luego Aligloo. Que esa nunca sale de ahí. Bastante gratuito el nivel. Y bueno, tenemos... Es el... Bowser 2, creo que era. Si, Bowser 2. Y al parecer... Lo que es este nivel 9. Que otra vez se me olvidó el nombre. Porque recién despierto. Nos lleva al acuario. D, 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 Acuario. Y ahí tenemos... Bueno... Ya habían ido al cuadro de Jolly Roger. Y lleva Haze and Escape, así que... A ver dónde lleva Acuario. Igual ya... Ha habido uno de los 3 que ha entrado. Pero no me estaba fijando. Rafa Arquero ha dado con... La estrella spawneada... Una estrella spawneada... En Kung Kung Mountain. Ahí está. Ahora... Parece que está tratando de encontrar un buen ángulo. Para poder agarrar la estrella. Si, si, si. Que como ahí... Como no la coja... Se va para abajo del tirón. Si, fue la estrella... Bueno, es una de las... De las estrellas que no están randomizadas en el juego. Que es la del Slide. Que... No tuvo muy buen spawn... Una vez que él salió... Eh... Del nivel. Mientras tanto... Tanto Bublo como ni aquí... Ya se han hecho de... La... Estrella que nos da el Acuario. Y el Acuario nos lleva a... Tick Tock Clock. Bastante buen nivel. Ahí está. Spawneando al lado de la estrella ahí. Muy buena RNG. Buen nivel cuando el mismo te apoya y está de tu lado dejándote cerca de una estrella. No que poniéndote hasta arriba y todas las estrellas hasta abajo y que no puedas ver nada. Si. Mientras que Bublo está en GSM Escape. Irá para abajo. A ver... Uff... Se le ha ido el ascensor... No... No lo creo. Ahora se espera, ahora se espera. Vale, vale. Pues pensaba que iba a ir a chequear arriba. Ahí tenemos al LAPA. La parte del agua en este nivel... Bueno, aquí la parte donde encontramos el dinosaurio es muy benéfica ya que aquí... Muchas estrellas se... Solen spawnear. Así que... Fue un movimiento muy inteligente que Bublo fuera... Por esto. La única pega de este nivel que pondría yo sería, aparte de las monedas rojas... El tema de que te puedes spawnear una estrella en el laberinto y... Como tengas un mal ángulo de cámara, se te puede escapar esa estrella. Por lo demás, es excelente el nivel. Y bueno, ahora... Haciendo un breve resumen a los 11 minutos y 13 minutos aproximadamente de lo que llevamos del match. Niaki lleva a la delantera con dos estrellas. Literal está... Obteniendo una estrella por minuto. En segundo lugar, Raffarakero con nueve estrellas. Mientras que Bublo, quien había tenido un buen inicio... Gracias a algunos errores que le costaron tiempo, actualmente se encuentra en tercer lugar con ocho estrellas. Y el parecer ya va por la novena estrella. Justo para poder empatar a Raffarakero. Mientras que supongo que Niaki... Niaki está buscando una de las estrellas que se encuentran dentro de los bloques. Diría que ha cogido la primera, pero le falta la segunda. Creo. Uf, ha cogido... A ver, un poco de tiempo aquí. Ha tocado el pulsador ahí sin querer, y ha subido el agua. Ya había una caja que todavía no ha agarrado. Creo que no está igual en buena posición. Sí, no está en muy buena posición. Pero aún así, ahí está otra de las estrellas que encontramos dentro de las cajas. Creo que es la segunda y última de este nivel, si la memoria no me falla. Sí, puede ser. No me he fijado. Se ha cogido la primera. Creo que sí. Sí. La Raffarakero está chequeando. No está Wink Mario aún. Y se va a cerrar otra vez. Vemos más acción por parte de Niaki en Rainbow Ride. Y es increíble como Bulo le está pisando los talones a Raffarakero. Porque enseguida cuando lo llega a empatar, Raffarakero llega con el desempate. Así que algo bueno podría pasar. Yo creo que, de momento, estamos viendo muy difícil. Bueno, no tan difícil, pero sí un poquito tardado el hecho de que alguien le pueda quitar la delantera a Niaki. Se está viendo que la verdadera batalla está por el segundo puesto entre Bublo y Raffarakero. Bueno, veamos a ver cómo van las últimas 10. Porque ahí puede cambiar la cosa y es donde se va a decidir realmente la partida. Bueno, y aquí mucho ojo. Muy bien, ahí Niaki. Porque, bueno, a Raffarakero solo le quedaba una vida. Pero tuvo suerte de que en el Wink Mario había justo al lado de una vida. No pío Game Over. Porque aquí... No pío Game Over. Si quieres... En definitiva el Game Over lo que te hará es que tengas que volver a meterla así y pierdas algo más de tiempo. Así que Raffarakero tendrá que ser un poquito más cuidadoso por acá. Muy bien, ahí Raffa con el skip. Para ir a la parte de arriba. ¡Cuidado ahí! ¡Uff! A punto de tirarla abajo. Madre mía. Eso sí estuvo muy... ¿Cómo así? Eso sí hizo que se nos paralizara el corazón durante un rato. Y aquí ahorita hay... La... La posición en la que Raffarakero es... Ah, está buscando a los secretos. Pensaba que va a ir a la ciudad. Ah, no, no, no. He encontrado una estrella spawneada. Porque había dos secretos arriba que no agarro. Y mientras Niaki ha entrado a la ciudad perdida... Y ahí ha encontrado otra de las estrellas spawneadas. Uy, probablemente haya hecho el skip, así que muy bien ahí Niaki. Uy, esta estrella la suelta de CCM. Muy bien, Bublo. De hecho, esa fue de las primeras que agarró Niaki. Sí. Y sí, era la sexta estrella spawneada. Sí, era la del Wild Kicks Will War, que no estaba en una posición nada favorable, como ya pudimos ver. Mientras tanto, pues bueno. Raffarakero se ha hecho ahora de unas vidas extra adicionales. Es el de Talafat, spawneó la estrella del Bully y desafortunadamente llegó a morir. Esto, la verdad, es demasiado malo. Me ha pasado igual que a Bublo, pero Bublo ha muerto dentro del volcán. Pues esto es muy bueno para Niaki. Y Bublo aquí puede recortar un poco. Esto podría ser la oportunidad de remonte, ya que tanto Raffarakero como Bublo van un poquito parejos. Ligeramente quien lleva la delantera es Raffarakero por cuestiones de tiempo. Pero sí, en cualquier momento podemos ver otro revés y hacer que Bublo regrese en segunda posición. Mientras tanto, vemos que Niaki va con todo decidido. Creo que ahora sí ya está yendo por la estrella de los secretos. El de Talafarakero no se hace ni un poco más, no es el de Talafarakero. Un mapa lento pero muy seguro, como yo digo. Dos estrellas sueltas. La estrella de la mantarraya que es un poco troll pero es fácil de coger. La de los cofres que es lenta, dependiendo del RNG. pero en general buen nivel, overall. ¿Qué está haciendo Niaki? Creo que está buscando los secretos, o está buscando monedas rojas, o secretos o monedas rojas. Ah, le faltaba una suelta, vale, vale. Ok, sí, esa creo que fue la de los secretos, porque la ventaja que tiene aquí Niaki en Wet Dry World, es el hecho de que, como ya entró a la pequeña ciudad, ya tiene una idea más o menos de dónde podrían estar las monedas rojas, en caso de que decidiera ir a por esa estrella, pero de nueva cuenta, ir por ese tipo de estrellas es perder mucho tiempo. Muy buen spawn. Y vaya a RNG, por favor, dos estrellas en el barco. ¿Pero qué es esto? Vaya, vaya. ¿Vuelvo buscando el Toad? No, pero creo que sí. El Toad, ese Toad con la estrella ya en el basement, aparece cuando ya tienes tres estrellas, me parece, o eran catorce, qué sé yo. Eh, diría que era, es que no me acuerdo ahora, creo que eran tres o quince, no sé. Bueno, de nuevo Niaki en Wet Dry World, va a hacer cierre. Lo dudo porque no fue por las otras monedas, creo que solamente ha agarrado una de las que están en caja. De lo contrario, no encuentro otra explicación. Sí, se lo había agarrado a Gona, ahora ya tiene las dos de cajas de Wet Dry World. ¡Aquí vamos! Bublo que acaba de encontrar la estrella suelta de dentro de la pirámide. Muy bien, ahí está. Mientras que Rafarkero cogiendo la de TTC de arriba del todo. Ojito, que esto está igualado, eh. Cuidado. Sí, la verdad, entre Bublo y Rafarkero, yo creo que sí vamos a tener, eh, un resultado muy parejo entre los dos, por quién se podría llevar el segundo puesto. O esperar a que alguno tenga algo de suerte y pueda darle un revés a la partida y quitarle a Niaki el liderazgo que tiene por tan solo cuatro estrellas. Mientras tanto, Bublo se va de regreso a Snowman Land. Vamos a ver, eh, por qué estrella va. Muy buena decisión, ¿no? No sé si va a ir por la del Bully, o cuál estará buscando. Ok, va por la del Bully. Quizás, vale, ha ido a por la caja seguro, pero como ha visto que no era, a por el Bully y ya está. Buena decisión. Uff, bueno, spawn, bueno, regulero. Es, personalmente siempre he tenido ese problema con el Bully que, la verdad, los spawns que tienen no son muy favorables, por lo que a veces tengo que hacer el nivel como dos o tres veces para que me dé un buen spawn. Viene ahí el triple salto, Bublo. No estuvo, no estuvo tan mal. Al menos para los videos de Bublo. O sea, me ha extrañado antes cuando ha hecho el tema de la patada para subir la pequeña subida. Esta para ir a por la estrella. Y estaba pensando por qué no había hecho el triple salto, pero igual ves que lo ha fallado. Pero bueno. Uy, ahí se ha quemado Niaki, yendo por el conejo. Una quemadita de anís mientras va por el conejito, el cual le dará a la estrella número 20. Uy, casi trolea ahí. No, creo que... Ese no es el Toad de la estrella también. Ya lo vimos en la pantalla de Toad Runner. Creo que fue en la pantalla de Bublo. Pero, pues bueno, de todos modos, como Niaki desconoce esto, va a acercarse y preguntarle. Para darse cuenta que ese es el Toad que no tiene la estrella. Mientras que, bueno, ya... Bublo ya está sacando una ligera diferencia. Una ligera ventaja en comparación con Rafa Arquero. Mientras que en Tiktok Clock ha obtenido su estrella número 16. Rafa Arquero perdiendo poco tiempo. Rafa Arquero no sé si está yendo por vidas extra o qué está tratando de hacer. Está tratando de buscar otra vez. Ah, vale. Ha encontrado una. Bueno, no sé cuántas habrá cogido de... Uff, esta estrella está un poco en mala posición, la verdad. A ver si la consiguió coger. Se le está atragantando bastante. Uff. Niaki haciendo un Red Orb. Para pillar el spawn de Bowser 1 para BB. Ok. Niaki no había entrado en Bom Bom Battlefield. Así que esto podría... Esto podría significar... Que la ventaja que tiene llegue a hacerse más grande. Ostras, ¿Dónde está la caja? No lo había visto esto. Está en la mismita skin ahí. Ostras. Bienvenidos al mundo de Super Mario 64 Randomizer, chicos. Unas veces la tienes ahí al lado y otras... Bueno. No sé si es peor aquí o en la isla. Ok. Y ahí... Ahora tenemos la estrella. Vamos a ver cómo es que Niaki logra agarrarla. Cuidado, Niaki. Cuidado, Niaki. Cuidado, Niaki. O la concha. O la concha. Utilizar la misma para poder. No, dudo mucho que con el caparazón... Sí. ... logre llegar ahí. Porque el caparazón igual reduce... Dependiendo de tu momentum es el... El rango de salto que uno tiene. Se ha dado cuenta que la verdad no vale la pena seguir intentando. Así que va a buscar otra estrella. Creo que a la derecha vi una. No, no. No, no. La estrella me ha trolleado. Ah, sí, mírala. Está ahí en... En el campo. En medio. Y ojito Gublo que ha cogido... Tiny Huge Island. Un buen estirón. Y en Tiny Huge Island. Uff. Vale, vale, vale. Ok. Está tratando de morir. A propósito. Está tratando de perder la vida. El Lakitu. Hostia. Ahí está. Ojito que lleva 19, eh. Cuidado. Esto es lo que hablábamos. Niaki ahí... Ha perdido tiempo con la caja. Y... Ha aprovechado Gublo muy bien. Mientras que Rafarkero... Está en Tiny Huge. Ahora toca turno de... En Gublo. De experimentar un poco en... Tolton Mountain. Mientras que Niaki ha optado por... Regresar a... A Snowman Land. Ostras Rafa. No le sale. Mientras tanto Rafarkero sí se las está viendo un poquito... Eh... A Oscura. Está teniendo una... Muy mala... Y... Suerte tratando de... De hacer algunas posibilidades a ese nivel. Han querido hacer... Han querido hacer rojas... Y... No le ha salido el escape. Para llegar antes. Pero... Bueno. A ver ahora que decide. Yo sinceramente aquí hubiese ido a por rojas. Ya que estaba ahí al lado. Igual está buscando la caja. Ahí está. Muy bien. Y vamos con él. Mientras tanto... Ahora... Bublo... Es... En definitiva ya... Ahora sí ya se puso en... Modo hardcore. Porque está... Ahora sí buscándole competencia. Está ahí. Él está sacando una muy buena competencia. Muy buena salvada ahí. Por poco... Uy... Otra vez. Vale, vale, vale. Por favor, Bublo. Ahí está. ¿Están abajo las estrellas? Ahí está. Hay una estrella. Uy. Muy bien, Bublo. Está ahí. Está ahí. Una estrellita por detrás. Lo tiene ahí. Y Rafarkero... ... ... A ver, no está muy lejos. Tiene 18, o sea que... ... Yo creo que... ... como se despisten un poco... ... les va a pillar. Tenía que ir a los docks, supongo que irá por la segunda suelta, si es que no ha cogido la primera, mientras que Bublo quizá vaya por la caja de Tiny Huge, ahí está, va a ir a por la suelta, efectivamente. Que es la que pertenece al submarino de Bowser, bueno, al barco de Bowser, es una de las dos estrellas que ya están spawneadas en este nivel. Ahora vemos que ha entrado a Bowser 2 y aquí lo lleva a la Winkab, la verdad aquí sí sería muy bueno que activase el switch para poder ir por la estrella que está en la caja de Bobo. No puede ser. ¿Le va a echar un par? Ostras, no puede ser. Parece que ya tenemos al primer runner del torneo, que ha entendido muy bien el concepto de torneo chill y medio casual, porque en definitiva Red Coins de Winkab no es muy recomendable, pero al parecer no sé. Cuidado, eh. Pero a mí me parece que no están en muy mala posición las monedas. Sí, 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 yo pensaba que están en mala posición, pero me está callando la boca. Me está callando la boca, ojo, eh. Regresa a activar el switch, regresa a activar el switch, ya se te va a acabar el efecto. Ahí está, muy bien. Y cuidado, porque esto puede ser diferencial de tema al final del run, eh. Porque es una estrella que no ha cogido ni Bublo ni Rafarker, o sea que cuidado. Ok, esto en definitiva sí fue, sí, hay que admitir, hay que reconocerlo, fue algo muy arriesgado. Bueno, porque este es el tipo de estrellas que para una categoría corta como lo es esta, preferirías evitar por lo mismo de cuestiones de tiempo. Y este ejemplo lo podemos ver con Bublo que ahora ya ha casi empatado a Niaki, o bueno, ya lo acaba de empatar con otra estrella en Tolton Mountain. Ahora ambos están en 24, al parecer Bublo va por todas para recuperar el liderazgo que tenía el dice del match. Mientras tanto, Rafarkero acaba de entrar a la casita de Bublo, como ya me acaban de decir. La casita de Bublo, ahí está. Teniendo 21 estrellas, no está tan atrás también, solo son 3 estrellas de diferencia. Y algo me dice que Niaki va a intentar hacer lo que estaba diciendo hace rato con la estrella que estaba dentro de la caja. Primero debería romper la caja, sí. Bueno, tiene que llegar primero a la posición en donde está este asunto. Ya de ahí pues vamos a ver qué hace, y ahora sí ya va a romper la caja. Me siento grande sabiendo que más o menos le atiné a algo que él quería hacer. Ok, ¿va a tratar de romperla desde arriba? No tengo ni idea. Ok, va por eso, va a intentarlo. ¿Eso se puede hacer? Creo que nunca lo he intentado. Ah, ok, la golpeó casi le da desde abajo. Vale, sí, ya veo lo que está intentando, sí, sí, sí. Quiero hacer un culetazo justo para romper la caja y cogerla en el aire. O sea, un 2x1. Y ahora, mientras tanto, el hecho de otra vez estar consumiendo tiempo en esta estrella y haber ido por la de Wing Cap, Bublo ha recuperado su liderazgo. Acaba de coger liderazgo. Ahí está. Aprovechándose del factor cancha, capa. Entrando en su casita, en Big Bublo's House. Tier S, gente, tier S. La verdad, no lo puedo creer. Y es que Niaki simplemente no puede agarrar la estrella. O sea, yo considero que lo ideal sería que nuevamente volviera a intentar lo que hizo cuando la vio por primera vez. O bueno, olvídelo. Ya logró abrir, ya logró abrir la caja y obtener la estrella que desafortunadamente le costó el liderazgo. Si a esto le sumamos el hecho de que quiso ir por... Y ha hecho Wing también. La de Wing. Pues bueno, ahora la diferencia entre ambos runners es que al minuto ya casi 29 de esta partida, Bublo se encuentra a tres estrellas de coronarse el ganador. ¡Ostras! Acaba de encontrar One Fortress. Cuidado. Cuidado que esto puede cambiar, ¿eh? Cuidado que Niaki acaba de encontrar One Fortress. Esto es decisivo. Mientras que Raffarckero está en Heise Me Escape. A ver qué tal le va. ¡Ostras! Si no tarda mucho, aún tiene chance Niaki. Bueno, y también recordemos que para este torneo, debido a la cantidad de participantes, van a haber tres participantes que van a iniciar directamente en la ronda 2, que también para esto sirven esos qualifiers, que en base al seeding y a algunos cálculos en base al tiempo, aquellos con una mejor cantidad de tiempo y mejor desempeño durante sus partidas, tendrán la posibilidad de ser una de estas tres personas que iniciarán directamente en la ronda 2 del torneo, siendo que es a doble eliminación, significando que si alguno de ellos pierde, tendrá una segunda y última oportunidad de poder mantenerse en el torneo. Bueno, ahora vemos que Bublo ha ido por una estrella del fantasma, pero tuvo un mal spawn, que fue hasta el tejado de la casa, así que aquí le damos la razón por la cual haya preferido salir del nivel. Tienes, eh, Bublo. Y ahora ha encontrado, Bublo también ha encontrado One Fortress. One Fortress. Esto va a acabar ya. Y mientras aquí perdió algo de tiempo... Ok. Ahora, ok, aquí es donde se define todo. Bublo está a una sola estrella de ganar, mientras que Refarquero ha agarrado la estrella número 25. Y mientras Bublo trataba de obtener las estrellas en Bigfoot Hound, vio en definitiva que... Bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Pero, ok, al parecer también, eh, otra vez Bublo va de regreso a... Ya está, esto lo tiene. Ya en definitiva se va a... Sí, aquí ya no tenemos ni la menor duda. Mientras que Iñaki ha agarrado a la estrella número 28, ahora tuvo una muy buena suerte, Bublo, muy buen spawn cerca de la estrella número 30, terminando con un tiempo de 30 minutos y 55 segundos. Muy bien. Coronándose como el ganador de este grupo, de este qualifier. Recordamos, chicos, que ningún runner queda eliminado. Esto es meramente para el seeding de que vamos a tener para los futuros encuentros que vamos a estar viendo a lo largo de este torneo. Así que todavía no es ni una des... No es ni despedida, ni segunda oportunidad para ninguno de los chicos. Así que, bueno. Bueno, llegó ganando, quiso engañar a la competencia de que andaba perdido, pero logró recuperar lo que ya le pertenecía desde que se inició este encuentro. Bublo terminando en primer lugar, mientras que ahora Iñaki está tratando de encontrar la estrella... Bueno, las dos estrellas que le hacen falta. No quiere... No quiere Abus. Bueno, ha encontrado la estrella que le dio a Bublo el gane en la parte del encuentro. Solo le falta una estrella más para terminar en segundo lugar. Mientras que, bueno, Rafa Arquero sigue experimentando. Sigue buscando un poco a ver qué puede encontrar en Deepus Hound. Supongo que irá por la suelta, Kenyaki. Ah, no, no, no. Va a ser el cofro. Ah, bueno, está muy junto. Ahí el tornado, el torbellino este. Troleando un poquito. Mientras que Rafa Arquero está en la casa de Bublo. Haciendo una visitilla a ver si le da algunas estrellas. Ahí está. Pues ya lo tiene Iñaki. Y bueno, con esta estrella de los cofres en Daedar Docks. Iñaki termina con la medalla de plata con un tiempo de 32 minutos y 54 segundos. Con lo cual significa que hemos terminado con este match de Qualifier. Haciendo que, pues bueno, Rafa Arquero desafortunadamente se quedará con 26 estrellas a los 33 minutos del encuentro. Así que les damos un GG a ambos chicos. Vamos a... Bueno, a los tres chicos, perdón. Así que vamos a esperar a que... O sea, lo hicieron muy bien. Vamos a esperar. Poblo sacando ahí ventaja de la casa, eh. Muy bien ahí. Vamos a esperar a ver dentro de un momento si van a querer ser entrevistados. Porque si hay algunas cosillas que... Considero que sí estamos algo curiosos de saber. De qué era lo que estaban pensando. Cómo se andaba dando todo esto. Aún así, pues bueno. Yo creo que desde un punto de vista del servidor. Lo que podemos... Lo que pudiera resumir de lo que vimos aquí. Fue que... Poblo empezó bien. Podríamos decir que se estaba dejando ganar. O le hizo creer a la competencia. O al público, mejor dicho. Que andaba algo perdido. Pero al final logró retomar la delantera. Niaki supe... Bueno, de parte de Niaki supo cómo adelantar a Bublo. Pero decidió por unas estrellas que sí le costaron algo de tiempo. Si no hubiese hecho Wynn, quizás... Yo creo que hubiese estado muy close. Un poquito más parejo. Porque también recordemos que Bublo tuvo algunos errores. Como por ejemplo en Lethal Avaland. Que llegó a morir en momentos menos precisos. Considerando que se encontraba muy cerca de las estrellas que ya estaban esponjadas. Mientras que Rafa Arquero, pues bueno, también tuvo un muy buen ruteo de lo que tenía que hacer. Un Fortress, diría. Sí, ese fue otro problema. Que Rafa Arquero no encontró un Fortress. De haberlo encontrado, quizás hubiera sido otro comeback. Que en definitiva nadie se hubiera esperado ver. Claro, porque está haciendo ahora DER DER DOS. Si comparamos una y otra, pues obviamente sabemos cuál es mejor. Para mayor velocidad. Bueno, ahorita quedamos de confirmar si el resto de los chicos va a que se haya revisado. Hombre, felicidades, Bublo. Gracias, gracias. Muy bien ahí, aprovechándote del factor cancha, yendo a BBH, crack. No, yo tenía claro que BBH o encontraba la estrella suelta rápido o me salía. Tierese, clip, gente. Sí, 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 tierese. Que has matado al boss y venga, fuera. Estaba jugando súper nervioso porque el principio de la sida ha sido súper lento. Has troleado en La La Land, ¿eh? También, también. Al principio, entre que estaba jugando mal y que estaba haciendo una sida súper lenta, estaba ya pensando, uff, seguro que esta gente me saca un montón de estrellas, me estoy quedando atrás. Me estaba poniendo súper nervioso, pero bueno. He conseguido... ¿Cómo? No, no, que termines, perdón. Que te había interrumpido. Ah, no, simplemente que, bueno, que luego he podido recuperar el ritmo y ya... Me he relajado y he seguido jugando. No, te iba a decir... ¿Por qué has decidido hacer metal? Viendo el principio lo mucho que me estaba consiguiendo sacar estrella, he pensado, tengo que aprovechar absolutamente todas las estrellas que pueda y empezar a buscar niveles que me favorezcan. Por el tema puertas, ¿cierto? Claro, efectivamente. Vale, vale. Ok. Buenas noches. ¿Por qué? Hola. Oye, bien jugado, ¿eh? Muy bien. La caja de VOB, ¿eh? Hostia, joder. Yo cuando estaba viendo estaba diciendo, madre mía, que troleada tú. Y cuando le he pillado, se me acaba la gorra, madre mía. ¿Y el tema de Win Mario? ¿Te has hecho una dices, eh? Es que yo lo primero que hago, como cuando entras a Win, te sale un mensaje, ahí me paro y veo cómo están las monedas. Y no las he visto mal. Al principio he dicho, no las hago. Y luego, sí, sí, sí. Sí. Y no sé, yo creo que no es tan lenta. He arriesgado. Si no te sales, estás perdiendo tiempo. Pero si te sales, no creo que sea lenta. Es que es la típica de si tienes tres arriba y te dejas una, te vas a ir para abajo y adiós. Sí, sí, sí. Y bueno, yo he tardado en encontrar a One Fortress, pero creo que todos, según he leído en el chat. El Rafa no lo ha encontrado, creo, y Google lo ha encontrado al final. Tú has sido el primero. Bueno, de One Fortress hablan, perdón, que tuve un detallito ahí. Sí, que donde estaba. Sí, Rafa Arquero no dio con One Fortress y... De hecho, este sí, ni aquí fuiste tú el primero que logró dar con el nivel. A mí me quedaba... A mí me quedaba Metal y Pitch. Check the Slide, digo, 55. Y me salió bien. La verdad, sí, fue muy bueno que en estas islas tocara One Fortress en Pitch Slide en lugar de Metal Cap. Y pues bueno, algo que sí quisiera mencionar al respecto es que, bueno, aquí contigo ni aquí. Aquí yo creo que todos nos quedamos con esa duda, las dudas de por qué decidiste o por qué quizá llegaste a pensar que era buena idea tomar la estrella de la Wing Cap y también qué pasó por tu cabeza cuando estaba fallando un poco tu strat con la Wing Cap para obtener la estrella de la caja en Bombon Battlefront. Wing, yo siempre la intento. Siempre que jugamos 70 o 30, me gusta intentarla. Y esta como que ha sido la primera que ha sido en serio y he pensado, no la hago. Pero luego no las he visto mal. Creo que había como tres abajo. Y dos en medio, te digo, está bien. Si hay pocas altas. Y yo creo que una estrella, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es una estrella que si te sale bien es rápido. Comparado, por ejemplo, creo que es más lento Dair Dair Dogs los cofres que Wing, podría ser. Solo por nadar. Entonces, como me iba saliendo bien, además he jugado muy safe, siempre volando hacia arriba, pues he seguido. Y ahora lo de Bombon Battlefront. Mi error ha sido intentarlo sin Wing. Lo he intentado haciendo el salto hacia atrás, sin Wing, y digo, no tenía ni que haberlo intentado. Yo pensaba que llegabas, sinceramente. Pero luego cuando la he abierto, cuando la he abierto, digo, hostia, se llega. Y luego, con Wing, debería haber jugado más safe. Me he lanzado, creyendo que llegaba de sobra. No, he tenido que saltar desde el palo. Se me ha acabado el Wing, y ya digo, bueno, ya que estoy, la hago. Ya que he perdido tiempo. Porque si hubieses encontrado antes One Fortress, no hubieses hecho Wing igual. Yo creo que sí. Es que, creo que es un fallo mío. Pero siempre, ya que estoy. Pero bueno, el que he tenido, al principio, ha sido una run lenta. Es que tenía, tío, un Tiny Huge Island. No me lo he podido creer. Sí. He hecho los secretos, y me he caído por un, por no sé, nunca he visto esa caída. Hay un hoyo, un hoyo, al lado de una tubería. Hostia, sí, que llevabas cuatro secretos, y justo, pum. No, no, he hecho, hice las cinco. Ya había salido la estrella, había salido la estrella encima de mí, además. Y me quemaron el culo. En el mismo sitio, más arriba, y te has ido para abajo. Y me quemaron el culo. Me quemaron el culo. Aún así, sobreviví. Y después de quemarme, y me caí por un hoyo que nunca había visto. Digo, ojo. Y los secretos, yo estaba muy nervioso, supongo que los demás también. Sí. Y creo que los secretos de Tiny Huge Island estaban muy regalados. En este. Había como cuatro al lado, y ya tenía que buscar uno. Sí, estaban bien. Yo los he visto bien, vamos. Aunque bueno, yo en Tiny Huge suelo hacer siempre rojas, así que, prefiero no decir nada. pero en 30 no creo. Ya, en 30. Sí, me quemaron el culo. Y, y no sé, creo que el principio ha sido lento, ¿no? Para todos. Creo que ha sido una SID. Sí, porque CCM, eh, que, ha habido. Win Mario Verde Rainbow, en el spawn de mierda, y el otro ha aparecido arriba, así que, bien. Sí. Eh, luego, ¿qué era? Win Mario, basura. Win Mario, pero Win Mario era bueno, era Wet Dry World. Wet Dry World. Había un miniciclo, o sea, un fake, un ciclo falso, que era Turtle Mountain a Win Mario, y así estaba Rainbow Ride, Wet Dry World. No sé si, ¿Vos lo pillaste? Sí, yo lo he pillado, pero un poco más adelante, cuando he entrado a Tiny Huge Island, entonces ya era loop real. Era un ciclo real. Ah, sí. Pero sí, claro, porque entrabas a Tiny Huge Island, te llevaba a Rainbow Ride, de Rainbow Ride a, no, perdón, Tiny Huge Island a Total Mountain, el Total Mountain a Rainbow Ride, y Rainbow Ride a Tiny Huge Island. Pero tienes que repetir, Tiny Huge Island. Es un maldito. O que te coma el pestreo cuatro veces, que es lo que, lo que sé yo. Pues yo hacía, yo hacía Rainbow Ride, Wet Dry World. Tenías que moverte en el castillo, pero era así, tío. Y Rainbow Ride había dos en el barco, tío. ¿En serio? Joder. Sí, conseguí una, pero ya no volví. Digo, no creo que aparezca otra. Y otra abajo. Yo creo, yo creo que los tres, al principio, hemos sufrido muchísimo para sacar las primeras estrellas, para coger un poquillo de ritmo. Sí. Porque ya, una vez... A punto de hacer Game Over, porque se ha encontrado en Win Mario con cero vidas, y se ha encontrado una vida al lado, ahí de Casalidad, ¿sabes? Uh, sí, yo también he jugado con miedo, porque estaba todo el rato una o una o a cero vidas, hasta que luego he conseguido recuperarme. Y lo que yo no encontré, se ha encontrado el Toad. ¿Tú lo encontraste? Tampoco. No, ninguno, nadie dio con el Toad de las estrellas. Lo he intentado buscar, pero nada. Yo igual. Igual estaba en el pasillo este, entre Bowser 2 y... Puede ser. Puede ser. Es que ese Toad de... Creo que el peor, para mí, de buscar. Puede ser en muchos sitios. Y siempre es que si me escape, te piden muchas estrellas. Y teniendo en cuenta que habéis activado... Ya. Hemos bajado al agua. Ya sabes lo que pasó el otro día, ¿eh? Cambiado el spawn del Toad. Cambiado el spawn, sí. Pero bueno. Muy divertido, cuando yo llevaba 26, me sorprendió que no había terminado ninguno. Yo creo que hemos sufrido todos los tres. Bueno, y vas por delante, ¿eh? ¿En serio? La mayoría. Sí. Ah. El Bowlog, cuando ha troleado, ahí es cuando ha sacado más ventaja. Y luego has hecho wing y... Y... Luego... ¿Te perdió un wing? Yo diría que sí. Es que... Por ejemplo, yo Metal, no sé, es que... Ah, bueno, él ha hecho Metal. Metal es lento, pero es que estaba desesperado, estaba en plan, necesito sacar estrella y mirar cuadros. Claro. O bueno, es que a ver, CCM... CCM, yo he cogido la estrella suelta y me he ido. Cuando te dice, llegó lazo, dicen por el chat, le estamos ignorando que has perdido tiempo por la caja, sobre todo. Por B o B, sí, he perdido un montón. Sí. Ha sido muy troll eso. Pero... Sí, además me han quedado creo que dos estrellas fáciles en One Forte. Me habrá quedado alguna más por ahí que era fácil. La La Land? El Boss. La La Land he hecho poco. ¿Una o dos? Una he hecho en La La Land. O sea, imagíname. Pero bueno, es que me cuesta acostumbrarme a 30. En 70, con que saques dos o tres por mundo vas bien, pero aquí ya no. Aquí hay alguna que no tienes que volver a pasar. Es que el tema de 70 es ir a los mejores mundos, siempre y cuando estén bien y no en Metal. Y ir haciendo, ¿sabes? Pero aquí... Claro, ir haciendo. En 30 no. En 30 ya tienes que usar mucho más la cabeza. Creo yo. Pero bueno, hay que tener suerte también en el tema de entrar en buenos bucles, entre comillas. Encadenar en plan, yo que sé, CCM into W, W, si estoy dándote en Win Mario o Verde Rainbow, tal, bueno, si. La larga acaba siendo más no conseguir ir a pero encontrar un e ir cogiendo una estrella de cada nivel. Si, yo creo que para 30 acaba siendo más rápido. Si, los ciclos en 30 son muy buenos. Bastante buenos. Pero bueno, ha estado divertido. Es que el Rafa tenía mala suerte, que flipas, porque en Tiny Huge ha querido hacer el salto este complicado para hacer rojas y lo ha fallado tres veces y ha perdido tiempo. Y luego ha ido por la caja y ha fallado un par de veces el salto también. No tenía que haber hecho Tiny Huge. Yo Tiny Huge creo que solo haría secretos en 30 o ninguno. Lo he pensado antes de la carrera y es lo que he hecho. Intentar secreto y morir. Yo estoy enfermo, hago rojas siempre ahí. Pero es que creo que la caja si tienes suerte está bien. Pero si no, no veas. Las ocho. Si, en esta estaba gratuita. Más o menos. ¿Sí? Estaba al lado de... Al lado del Koopa. De la playa, arriba. En la plataforma que hay ahí al lado. Pero a lo mejor lo tiene fácil pero tardas tiempo buscando. Porque la isla es grande. Entonces yo haría solo secretos o ninguna. Yo creo que puede obviar Tiny Huge. Para Tiny Huge Chiland a mí simplemente me gusta spawneo. Miro a mi alrededor si veo una caja voy a por ella si no, me salgo. Creo que es lo óptimo en 30. La verdad. Porque aunque secreto sea fácil, es fácil caerte también. Así que se te puede ir todo como me ha pasado. Bueno chicos, este es el inicio de muchas cosillas interesantes que vamos a estar viendo a lo largo de este torneo. Como mencioné en un principio, Bublo empezando con el liderazgo dejó engañar a la competencia haciendo que perdiera el mismo pero al final tuvo un buen remonte. Ni aquí supo sacarle la delantera a Bublo. Desafortunadamente algunas decisiones hicieron que perdiera algo de tiempo y lo que provocó terminar en segundo lugar. Y bueno, Rafa Arquero algo perdido del inicio pero terminando con 26 estrellas cuando sus rivales terminaron. Algo también que se les respeta demasiado y da mucho de que hablar de él de forma positiva. Así que de nueva cuenta Gigi's a los tres chicos muchas gracias Kaede por participar en comentarios y apoyarnos en este asunto. Esperemos que te sigamos escuchando a lo largo no solamente de este evento sino de más relacionados en el canal. Gracias a vosotros. Y también gracias a Bublo, Niaki y Rafa Arquero por participar. Les deseamos la mejor de la suerte en el resto del torneo. Ya una vez que tienen los qualifiers se definirá contra quienes se van a enfrentar. Así que si quieren seguir viendo más acción de Mare 64 la cita es el viernes 3 de abril a las 10 de la noche en horario EDT o en horario central europeo el sábado 4 a las 4 de la mañana el match va a ser entre Blazer Green Marco y Rimus del grupo C como les había mencionado y hasta el domingo a las 8 pm EDT o el sábado bueno el lunes 6 a las 2 de la mañana por ahí en España se tiene el grupo D que es entre Diego Lazo Junior y Soda algo que hay que mencionar de este grupo es que Junior es brasileño así que pues bueno aquí llegamos a expandir un poquito más no solamente somos gente hispanohablante también Brasil es de Latinoamérica así que es válido acá les recordamos que ese torneo se abrió para todo aquel que quisiera participar y tuviera conocimiento dentro del juego y si quieren seguir también divirtiéndose con nosotros más tarde más o menos bueno a las 7 pm EDT o a la 1 de la mañana del jueves en horario español vamos a tener un match de Pokémon Crystal del torneo de bingo randomizer entre Jim y Lesnes así como ahorita tuvimos una noche de españita vamos a tener una noche chilena más tarde en Pokémon Crystal así que la invitación está abierta para que nos sintonicen más tarde así que chicos últimas palabras nada que muchas gracias a mí por haberme permitido comentar y que no creo que sea la última vez esto habrá más yo creo aparte de que bueno a ver yo no sé mucho de comentar ¿sabes? casi nunca lo había hecho entonces bueno es como que estoy empezando sin más no te preocupes todos empezamos con algo y habemos algunos que aunque no sea la primera vez no entendemos cómo tenemos que hacer las cosas ah es verdad espero que le haya gustado el chat del comentario en plan cómo ha ido el tema de comentar y demás yo honestamente no tengo ni la más mínima duda por parte del chat de que les ha gustado lo que hiciste y pues bueno esperamos de nueva cuenta que te podamos seguir escuchando a lo largo de este torneo y de nueva cuenta la mejor de las suertes a todos los runners y nuevamente Gigi's Bublo Niaki y también Rafa Arquero que desafortunadamente no nos pudo acompañar en la entrevista así que muy bueno nos despedimos si tenemos más tarde chao chao suerte suerte para todos nos vemos más tarde con Crystal y en unos días después bueno en un par de días después nos vemos con más acción en Mario 64 adiós chat adiós